Buenas noches. Son las ocho. A esta hora los pilaristas rezamos. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme busca quien no duerma. Y entre las diez vírgenes solo hay cinco en vela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Gallos vigilantes que la noche alertan. Quien negó tres veces, otras tres confiesa. Y pregona el llanto lo que el miedo niega. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Muerto lo bajaban a la tumba nueva. Nunca tan adentro tuvo al sol la tierra. Daba el monte gritos, piedra contra piedra. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas. Y eran todas buenas. Amén. Amén. Amén.